A las cinco y media de la mañana, a la salida del Palacio Sudamérica, en la intersección de las calles Yatay y San Martín, un grupo de personas inició una pelea. Un hombre comenzó a disparar hacia donde se encontraban peleando. Dos policías vestidos de particular le dieron la voz de alto, pero este, en lugar de acatar, dirigió los disparos hacia ellos. Los oficiales le dispararon y lo hirieron a la pierna izquierda, ahora permanece internado en el Hospital Maciel. Además del atacante, no hay reporte de otras personas heridas.